Muy buenas a todos desde la R220 más conocido por la actualización de los ratas ¿Por qué digo lo de los ratas? Porque ya ni caen gemas, ni caen andermantes Que sí, mucho extraordinario, mucho lo que tú quieras, pero no caen ni gemas ni andermantes Pero es que no es solo eso, es que encima ahora los que tienen premium y premium deluxe no les caen cubos O sea, no se enteran que la gente se pone el premium y el premium deluxe por los cubos, ¿vale? Y el deluxe se lo pone porque suelta unas 8 veces más cubos que el normal Entonces, el drop de cubos ha bajado más o menos Si antes cogían 1000 cubos, pues ahora los que están cogiendo 1000 cubos cogen 200 Entonces yo me pregunto una cosa, ¿para qué te vas a poner premium deluxe? O premium normal, donde antes te daban 7 cubos ahora te dan 1 No sé, plantearos esa pregunta y mirad lo que os gastáis al mes, ¿vale? Mucha gente dice, no, yo porque no salgo Sí, pero la cuestión es que no sale y le está regalando 16 A ver, aquí, premium 16,49 para que te hayan bajado el drop de cubos a un cuarto de lo que antes tenías Y según dicen está correcto, no es fallo, o sea, es así No sé, plantearoslo y miradlo bien, a ver si os salen los mismos cubos que antes Dejadlo en los comentarios también A ver si es solamente la gente que yo conozco que le han bajado el drop de cubos De 1000 cubos que cogían antes a 200 o es a todo el mundo Así que venga, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!